Capítulo 31 Luqman En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alif, Lam, Mim Estos son los versículos de un libro sabio, que es guía y misericordia para quienes hacen el bien. Los que hacen el bien son aquellos que hacen la oración, pagan el zakat, y tienen certeza de la existencia de la otra vida. Esos son quienes siguen la guía de su Señor y serán los bienaventurados. Entre la gente hay quienes se dedican, sin conocimiento ni argumentos, a promover palabras vanas con el propósito de desviar a los demás del sendero de Dios. Y se burlan de la palabra de Dios. Ellos tendrán un castigo humillante. Cuando se les recitan mis versículos, les dan la espalda con soberbia, como si fueran sordos y no las hubieran oído. Anúnciales, oh Mohammad, un castigo doloroso. En cambio, quienes crean y hagan obras de bien serán recompensados con los jardines de las delicias. Morarán en ellos por toda la eternidad. La promesa de Dios siempre se cumple. Él es el poderoso, el sabio. Dios creó los cielos sin columnas visibles. Afirmó la tierra con montañas para proporcionarles un lugar estable que no se sacuda con temblores. Diseminó en ella toda clase de animales. E hizo descender del cielo la lluvia para que brote generosamente toda clase de vegetación. Esa es la creación de Dios. Muéstrenme que han creado sus dioses. Los injustos, que adoran a otros en lugar de Dios, están en un claro extravío. Agracié a Luqmán con la sabiduría y le dije, Sea agradecido con Dios, pues quien agradece lo hace en beneficio propio. Mientras que el ingrato debe saber que Dios no precisa del agradecimiento de las personas y es digno de toda alabanza. Recuerda cuando Luqmán exhortó a su hijo diciéndole, Oh hijito, no dediques actos de adoración a otro que Dios, pues la idolatría es una gran injusticia. Le he ordenado al ser humano hacer el bien a sus padres. Su madre lo lleva en el vientre, soportando molestia tras molestia. Y su destete es a los dos años. Sean agradecidos conmigo y con sus padres, pero sepan que ante mí comparecerán al final. Si tus padres se esfuerzan por hacer que caigas en la idolatría de dedicar actos de adoración a otro que Dios, lo cual es algo que no te he enseñado, no los obedezcas, pero trátalos con amor y respeto. Sigue el camino de los piadosos, pues ante mí comparecerán y les informaré de lo que hacían. Oh hijito, sabe que aunque una mala acción fuera del peso de un grano de mostaza, y estuviera escondida bajo una roca o en algún otro lugar de los cielos o de la tierra, Dios la sacará a la luz, y les preguntará por ella. Dios es sutil, y está bien informado de lo que hacen. Oh hijito, haz la oración, ordena el bien y condena el mal, y sé paciente ante la adversidad, porque esas son cualidades de la entereza. No rechaces a la gente y no andes por la tierra como un arrogante. Dios no ama a los presumidos ni a los engreídos. Sé modesto en tu andar y habla sereno, que el ruido más desagradable es el rebuzno del asno. ¿Acaso no ven que Dios puso al servicio de ustedes cuanto hay en los cielos y en la tierra, y los colmó de sus bendiciones, algunas de las cuales ven y otras no? A pesar de esto, entre la gente hay quienes discuten acerca de Dios sin conocimiento, guía, ni libro revelado. A estos, cuando se les dice, sigan lo que Dios ha revelado, responden, nosotros seguimos la tradición de nuestros padres. ¿La seguirían incluso si el demonio los arrastrara al castigo del infierno? Quien entregue su voluntad a Dios y haga obras de bien, se habrá aferrado al asidero más firme. Todo vuelve a Dios para ser juzgado. No sientas pena por la incredulidad de los que se niegan a creer. Ellos comparecerán ante mí y les informaré lo que cometieron. Dios conoce lo que esconden los corazones. Los dejaré que gocen un tiempo breve y luego los llevaré a un castigo riguroso. Si les preguntas a los idólatras, ¿quién creó los cielos y la tierra? Responderán, Dios, diles, alabado sea Dios. Pero la mayoría de la gente lo ignora. A Dios pertenece cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y Él es el opulento, el digno de alabanza. Si todos los árboles que hay sobre la tierra se convirtieran en plumas para escribir y el mar junto a otros siete mares se convirtieran en tinta, no bastarían para escribir las palabras de Dios. Dios es poderoso, sabio. La creación de todos ustedes y su resurrección es tan fácil para Dios como si fuera la de un solo ser. Dios todo lo oye, todo lo ve. ¿Acaso no ven que Dios inserta la noche en el día y el día en la noche, y sometió al sol y a la luna haciendo que cada uno recorra su órbita hasta un plazo prefijado? Dios está bien informado de lo que hacen. Dios es la verdad. Y todo lo que invocan fuera de Él es falso. Dios es el sublime, el supremo. ¿Acaso no ven que los barcos navegan en el mar por la gracia de Dios? Es una muestra de sus signos. En ello hay señales para quien es perseverante y agradecido. Sucede que, cuando olas como montañas los envuelven durante una tormenta en el mar, invocan a Dios y prometen adorarlos sólo a Él. Pero cuando Dios los pone a salvo llevándolos a tierra firme, algunos de ellos sólo cumplen parte de su promesa. Sepan que sólo niegan mi signo los pérfidos y los ingratos. Oh, gente, teman a su Señor y teman el día en el que ningún padre pueda cargar las faltas de su hijo y ningún hijo pueda cargar las faltas de su padre. Lo que Dios promete, se cumple. Que no los seduzcan los placeres de la vida mundanal, ni los engañe el seductor, el demonio, alejándolos de Dios. Sólo Dios sabe cuándo llegará la hora, el día del juicio. Cuándo hará descender lluvia y qué encierra el útero. Nadie sabe qué le depara el día siguiente ni en qué tierra ha de morir. Dios lo sabe todo y está bien informado de lo que ustedes hacen.